Somos Grupo Eclipse Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse Hola, ¿cómo le va? Saludos, muy buenas tardes, seis en punto, dieciocho horas, tiempo preciso para ofrecerle un avance informativo de las noticias más importantes en esta mitad de semana le presento a continuación un avance de lo que esta noche estaremos presentando a detalle a través de Eclipse Televisión Miércoles 21 de noviembre del 2018 y esta es la imagen del día Miércoles Ciudadanos se consolida como punta de lanza del Ayuntamiento de Mérida El 95% de los problemas expuestos son resueltos en favor de los ciudadanos Que casi el 95% de los casos se resuelven el mismo día que son planteados Además, más de 300 pozos se construyeron en los primeros 100 días del gobierno municipal Ya tenemos seis aljibes terminados y 300 pozos ya realizados También, mega operativo de limpieza de playas en Puerto Progreso Esta madrugada se levantaron más de 500 metros de largo y 20 metros de ancho de sargazo Y esta noche, aparecen tres personas ejecutadas y calcinadas en la zona limítrofe con Campeche Bienvenidos, esto es Eclipse Televisión Pues ahí tiene un avance de las noticias que esta noche estaremos presentándole a detalle En punto de las 19 horas, ya en una hora le espero a través de la señal informativa De la nueva televisión digital Eclipse Televisión Hasta aquí con el reporte informativo, le invito a que usted siga disfrutando de nuestra programación Saludos y muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal!